Para alcanzar libertad financiera y crear prosperidad económica, las personas tienen que aprender a generar una clase de ingresos que se llaman ingresos pasivos o ingresos residuales. Hay dos formas de ganar dinero. La primera es trabajando y la segunda es sin trabajar. Hay personas que ganan dinero sin trabajar. El dinero que tú te ganas trabajando se conoce como un ingreso activo porque tú tienes que estar activamente trabajando para generarlo. Por ejemplo, un salario o las comisiones por ventas, qué sé yo. Toda actividad o todo ingreso más bien que requiera una actividad física o un intercambio de tiempo y energía por parte tuyo a cambio de dinero se conoce como un ingreso activo. Es decir, si tú tienes que trabajar para ganar, eso es un ingreso activo. Pero los ingresos pasivos o los ingresos residuales son ingresos que tú te ganas sin trabajar. Y esos son los ingresos que persiguen los ricos. Las personas que progresan financieramente son personas que buscan construir negocios o inversiones que les produzcan con el tiempo ingresos residuales. ¿Vale? Ahora, la libertad financiera entonces, por definición, es cuando los ingresos pasivos o residuales de una persona son superiores a sus gastos mensuales. Es decir, cuando los ingresos que perciben sin trabajar cubren la totalidad de sus gastos para vivir bien. Juan, yo tengo un empleo y en ese empleo me gano 3 mil dólares, pero mis gastos mensuales son 2 mil 500. ¿Soy libre financieramente? No. ¿Por qué tu empleo es un ingreso activo? Es decir, tú tienes que trabajar para que te paguen el salario. Cuando no trabajas, te dejan de pagar, por consecuencia no te puedes retirar de tu trabajo. Ahora, si tú me dices, Juan, yo tengo tres apartamentos, que cada uno me produce una renta de mil dólares al mes para un total de 3 mil dólares. Y mis gastos mensuales son de 2 mil 500 dólares. En ese caso, ¿soy libre financieramente? Respuesta, sí. Porque tus ingresos pasivos, no activos, los ingresos que no dependen de tu trabajo, cubren la totalidad de tus gastos y por consecuencia te puedes dedicar a hacer lo que desees, menos a tener que trabajar si no quieres. Entonces, en este video vamos a hablar de cuatro formas en las que tú puedes generar ingresos pasivos para que alcances esa libertad financiera que tanto deseas. La primera forma es la propiedad raíz. Ya te la mencioné, pero vamos a tocarla un poco más en detalle. Cuando tú compras un inmueble, ya sea una propiedad comercial o una vivienda, y la pones para la renta, esa propiedad te va a producir una renta, te va a producir un ingreso residual o un ingreso pasivo cada mes. Tú te puedes ir de viaje un año si quisieras, pero cada mes tú sabes que si la propiedad está alquilada, pues tú vas a tener el dinero de la renta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en ese caso, pues vuelvo y repito, ya tú estarías generando un ingreso que no depende directamente de tu trabajo. Los grandes millonarios, o por lo menos la gran mayoría de ellos, casi siempre están involucrados en la industria de los bienes raíces, de la propiedad raíz, porque es una industria que en teoría tiende a ser muy segura, tiende a valorizar el activo, y por consecuencia pues es un buen negocio. Sin embargo, también tiene un problema, y es que poder generar ingresos residuales por medio de la propiedad raíz implica que tú primero compres la propiedad, es decir, que tú dispongas de un capital, de unos ahorros lo suficientemente grandes para que puedas hacerte con el inmueble. Ahora, si no tienes el dinero para comprarlo, pues entonces puedes financiarlo. En ese caso, ya tendrías que analizar qué cuota mensual tendrías que pagar por el inmueble y de cuánto sería la renta que ese inmueble produciría, porque a veces pasa que pedimos prestado dinero en el banco para comprar una casa, mensualmente quedamos pagando mil dólares al banco, pero la renta de la casa son ochocientos dólares. Entonces sería un pésimo negocio, o no pésimo, pero sería un mal negocio, es decir, no produciría cash flow, no produciría flujo de caja positivo. Bien, entonces la primera forma en la que tú puedes generar ingresos residuales es a través de la propiedad raíz. Es excelente, pero vuelvo y repito, tiene una barrera de entrada alta porque requiere primero un capital para que tú puedas comprar las propiedades. Ahora, la segunda forma en la que tú puedes generar ingresos residuales es a través de algo que se llaman regalías por derechos de autor. Por ejemplo, si tú creas, qué sé yo, una canción, y esa canción se vuelve famosa como artista, cada que se reproduzca tu canción, tú generarías regalías o ingresos residuales. Hay cantantes que hoy día viven de sus regalías, de canciones que grabaron décadas atrás, pero constantemente están recibiendo dinero por las reproducciones que la gente hace de sus canciones en las diferentes plataformas musicales. Esa es una forma de generar regalías. Ahora, ser un artista cuya música suene y produzca una suma de dinero cuantiosa en regalías, digamos que no es tan sencillo porque implica que tengas mucho talento, implica, obviamente, perseverancia, disciplina, esfuerzo y también algo de inversión. En muchos casos, mucha inversión para que tú puedas lanzar una carrera musical, digamos, al estrellato. Entonces, no es una opción que esté al alcance de todo el mundo, pero también es excelente. Otra forma de generar regalías por medio de la propiedad intelectual o de los derechos de autor es la escritura. Si tú escribes un libro y tu obra se vuelve famosa, cada que se venda una copia de tu libro, en ese caso, tú generarías regalías. Ya no tienes que volver a escribir el libro nunca más, pero va a seguir produciendo dinero para ti. Es decir, va a quedarse trabajando esa obra para que tú generes ingresos. Lo mismo las canciones. Fíjate que cuando hablamos de ingresos residuales, implica que hagamos el trabajo una vez, pero ese trabajo nos va a seguir produciendo residual, nos va a seguir produciendo ingresos para siempre. Si tú construyes una casa y la pones para alquiler, la construiste una vez, pero te paga dinero siempre. Si tú escribes una canción, la escribes una vez, pero te sigue produciendo dinero siempre. Lo mismo el libro, etc. Ahora, otra forma de generar ingresos residuales por medio de la propiedad intelectual, tal vez es desarrollando una patente científica. Si tú creas un invento puntual o, no sé, desarrollas un modelo de utilidad sobre algo, la forma de hacer algo de una forma más adecuada, y patentas eso o le sacas una propiedad intelectual, pues cada que alguien utilice esa propiedad intelectual que tú creaste, que tú inventaste, pues en teoría te pagan unas regalías. Si tú creas, no sé, la cura contra una enfermedad en específica o una vacuna particular, cada que se utilice una dosis de eso que tú creaste, a ti te van a pagar. Eso está claro. Pero, pues, ¿qué se requiere para poder desarrollar una patente, para poder crear un invento tecnológico o científico de ese nivel? Pues implica mucha, mucha inversión, implica que tengas mucho conocimiento, mucho talento, y pues de pronto no es algo que está al alcance de todo el mundo, pero también es una forma de generar ingresos residuales. Ahora, una tercera forma en la que tú puedes generar ingresos residuales que te permita alcanzar libertad financiera es teniendo acciones de una compañía. Supongamos que tú compras acciones en Wall Street y compras acciones de Google o de Tesla o de Facebook, que en este caso es Meta, o en tu país, por ejemplo, en mi caso, que es Colombia, compramos acciones de Bancolombia o de Ecopetrol o de Argos o de cualquier empresa que cotice en bolsa y tenga opción de pagar dividendos a los accionistas. Si tú posees acciones de una empresa que paga rendimientos, pues entonces en ese caso, eso se consideraría como un ingreso residual. Bueno, los dividendos, ¿vale? Porque significa que tú eres propietario de una parte pequeña de una empresa, pero las empresas pues tienen como objetivo producir ganancias para sus accionistas. Entonces, cada dos meses, cada tres, cada seis meses o cada año, esas empresas sobre las que tú posees acciones te van a producir un ingreso. Juan, ¿cuánto me pagan? Depende de qué porcentaje tengas de la empresa, es decir, cuántas acciones hayas comprado y depende de las estipulaciones que tengan definidas la junta de accionistas para la repartición de utilidades. Es muy relativo, pero en teoría quiero es que entiendas el concepto. Más que la cuantía de cuánto te pagan, ¿cómo te lo pagan? Bien, entonces ya hemos hablado de tres formas de generar ingresos residuales. Rentas por propiedad raíz, regalías por propiedad intelectual, dividendos por ser dueño de un negocio o una empresa que funciona sin ti, ¿vale? Pero que tú eres propietario de un porcentaje de la empresa. Y la cuarta forma que hoy quiero compartir contigo es comisiones o regalías por una red de mercadeo. Personalmente, cuando yo estaba analizando el concepto de la libertad financiera y de crear fuentes de ingreso que me produjeran ingresos residuales, digamos que yo llegué a la conclusión de que tal vez la mejor forma a través de la que yo podía conseguir o generar ingresos residuales era desarrollar un negocio de mercadeo en red. Porque un negocio de mercadeo en red consiste en que tú te asocias con una empresa que te pone todo, te pone oficinas, empleados, call center, un buen producto, te pone el capital, te pone los recursos necesarios para que el negocio funcione y tu parte consiste en crearle el mercado a esa empresa. Tu parte es hacer el voz a voz del proyecto, explicarle a la gente sobre los beneficios de los productos de esa empresa y luego esos clientes que tú referiste y registraste a la empresa, cada que compren, a ti la compañía por ellos te va a pagar unas regalías, te va a pagar un ingreso residual. Es decir, tú le llevas clientes a la empresa una vez, pero esa gente sigue comprando constantemente, a ti la empresa cada semana o cada mes te sigue pagando regalías. Ahora, hacer un negocio de redes de mercadeo es fantástico porque te enseñan a hacerlo, no necesitas mucha inversión para empezar, puedes empezar haciéndolo a tiempo parcial, sin dejar tus actividades, pero si lo haces bien se puede convertir en una fuente de ingresos demasiado potente para ti y te puede permitir alcanzar libertad financiera. Hay muchas personas que se ganan al mes cientos de miles de dólares, incluso millones de dólares en regalías a modo de ingresos pasivos por haber construido una buena red de mercadeo. Entonces es una gran alternativa para ti. También hay otras formas de generar ingresos residuales. Si tú eres rentista de capital, tienes un millón de dólares o dos millones de dólares o lo que sea que tengas y los pones en un CDT o los prestas sobre interés en hipoteca, lo que sea, pues ese dinero que tú tienes estaría trabajando para ti y te pagaría un rendimiento. Pero también exige que primero tengas un capital fuerte para invertir. Te quiero decir algo, si tú hoy no cuentas con dinero en efectivo, con capital, para comprar propiedades, para comprar acciones, para rentar tu capital o para desarrollar proyectos que te produzcan ingresos residuales por medio de la propiedad intelectual, tienes que hacer un negocio de mercadeo en red. Porque es un negocio en donde sin mucha inversión, sin necesidad de tener grandes sumas de capital ni experiencia, haciendo las cosas bien, en un par de años puedes crear un flujo de ingresos pasivos extraordinario. Así que vale la pena que le dediques los próximos tres, cuatro, cinco años de tu vida no solo a trabajar, sino principalmente a trabajar inteligentemente. Hay gente que desafortunadamente se la pasa trabajando cuarenta años pero por ingresos activos y nunca se hace rico, nunca construye patrimonio. Mientras que las personas financieramente inteligentes entienden que el tiempo y la energía vital deben invertirse en construir fuentes de ingreso que luego de unos años puedan seguir generando ingresos residuales de por vida y que por consecuencia tú ya te puedas dedicar a disfrutar la vida y hacer lo que desees. Tú también puedes ser libre financieramente, no tienes que esperar hasta cumplir 60, 70 años para pensionarte. Con un modelo de negocio inteligente y con una buena inversión si lo sabes hacer bien puedes construir un ingreso mensual que no dependa de tu trabajo, que cubra la totalidad de tus gastos y que te permita disfrutar mucho más la vida. Si este video te sirvió como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo. Déjanos en los comentarios qué se te queda, qué otra forma de generar ingresos pasivos conoces. Hay muchas más pero toqué solo algunas y también como siempre te extiendo la invitación. Si en este momento no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer el negocio con nadie pero quieres empezar a desarrollar un negocio que en los próximos años te permita generar ingresos residuales y alcanzar libertad financiera, escríbenos al correo equipo guanricardoroldan o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos toda la información para que tú también puedas aprovechar este gran modelo de negocio y construir una vida extraordinaria. Te mando un abrazo, te dejo más videos para que sigas aprendiendo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.